En el Ecuador, alrededor de 800 padres que tienen pensiones de alimentos no cumplen con los pagos mensuales, según el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc. Se debe revisar la normativa para conocer las causas del incumplimiento. Para el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, la propuesta del presidente de la República de realizar cambios en el sistema de pensiones alimenticias es viable. Si un padre pierde su trabajo, no puede pagar las pensiones alimenticias dos meses preso. Por favor, eso es prisión por deuda. El derecho superior del niño. ¿Y en qué se protege el derecho superior del niño metiendo preso al padre que de buena fe no puede pagar las pensiones? Otra cosa es que sea un sinvergüenza que está ocultando su riqueza. Yalc sostiene que la ley es estricta en tanto no distingue razones en casos de incumplimiento. Una medida de apremio muy fuerte para obligarlos a cumplir en función del interés superior del niño y está bien. Pero si la ley puede abrir la posibilidad para analizar casos excepcionales de una persona que no ha podido pagar, no porque no quiere, sino porque no puede, podría darse y sea válida esa discusión legal. Según indica, en el país 770 mil niños y niñas reciben las pensiones. Ello representa 500 millones de dólares anualmente. Los incumplidos representan un promedio de 800 al mes, que son los que terminan con una medida de apremio. Esta propuesta será tramitada por la nueva Asamblea Nacional que se posesionará este domingo y que tiene mayoría oficialista. Cristina Cabeza, Estelarama Noticias.